Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a reciclar un bote especial para principiantes. Lo vamos a hacer de una forma súper fácil, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar una pintura a la tiza especial para cristal. Este es el color susurro. Si no tienes este tipo de pintura, puedes utilizar cualquier pintura a la tiza. Vamos a aplicar dos o tres capas de pintura para que el bote quede bien cubierto. Dejaremos secar entre capa y capa. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a preparar la servilleta. He elegido esta con fondo blanco porque es más fácil de integrar y os va a quedar mejor en el trabajo si estáis empezando. Vamos a empezar cortando un cuarto de la servilleta. Existen varias formas para recortar el contorno de la servilleta. En este caso vamos a hacerlo humedeciéndonos los dedos con agua y así vamos a ir recortando el contorno de la flor. Al cortarlo así, en vez de hacerlo con una tijera, creamos alrededor de la servilleta un corte digamos como deshilachado con pelusillas y esto ayuda a que la servilleta se integre en el trabajo. Cosa que no ocurre si cortamos con la tijera ya que el corte es muy evidente. Como pegamento para el decoupage voy a utilizar este que es especial para servilletas de la marca de Coart. Lo vamos a aplicar con un pincel ancho y plano por encima de la servilleta y con la mano izquierda vamos a ir estirando la servilleta para que no nos queden arrugas. Lo hacemos muy despacio y empezamos desde un lateral de la servilleta hasta el otro lateral cubriendo lo que es el contorno del bote. Recuerda que el truco está en ir muy despacio y en ir también estirando con la mano izquierda la servilleta a la vez que la vas pegando con la mano derecha. Es muy fácil. Es cuestión de práctica, simplemente practicar. Ya verás como si no te sale a la primera, seguro que si sigues intentándolo te saldrá y te quedará precioso. El trozo de servilleta sobrante que va quedando en la parte de abajo, una vez que esté seco el decoupage lo vamos a recortar con una tijera y con el mismo pegamento de decoupage vamos a ir pegando todas las esquinitas que nos puedan quedar. Para cubrir todo el bote yo he necesitado dos cuartos de servilleta, con lo que hacemos todo lo mismo que hemos hecho anteriormente con la segunda parte de la servilleta, hasta cubrir toda la superficie del bote. Para la tapa del bote vamos a utilizar otro cuarto de servilleta. Le quitamos las dos capas blancas de detrás como hemos hecho anteriormente y la situamos encima de la tapa. Ponemos el pegamento para decoupage encima de la servilleta extendiéndolo muy bien con el pincel. Vamos a tener especial cuidado en cubrir todas las ranuras de la tapa. Y una vez que hayamos cubierto lo que es la parte de arriba de la tapa, vamos a dejar secar el decoupage para que no se nos estropee. Los laterales lo haremos cuando la parte de arriba esté bien seca y podamos sujetar la tapa sin miedo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a recortar todo el sobrante de la servilleta con una tijera. Debéis de calcular el trozo que vais a necesitar para cubrir el lateral y el resto lo cortamos. Una vez que hayamos cortado todo el sobrante, ya podemos pegar la servilleta con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage en todo el borde de la tapa. Cuando esté bien pegado lo dejamos secar. Como veis ya se ha secado todo el decoupage y ahora vamos a aplicar una capa de barniz al agua satinado para proteger nuestro trabajo. Aplicaremos el barniz sobre toda la superficie del bote, incluida la tapa. Para finalizar el trabajo vamos a decorar el bote con un trozo de cuerda y unas perlas. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Hemos reciclado un bote de una manera súper sencilla. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así dame un like. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para estar al tanto de todas las novedades. No olvides seguirme en las redes sociales para enterarte de todo lo nuevo. Y nada más ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.